hola mis comunes bienvenidos una vez más a mi canal buenos señores como ven el título hoy vamos a estar hablando de esta base que es la super balance tenía la botella de la super balance silk de clinique esta base yo hice hace unos días el review de esta base la verdad es que yo quería comprar era la silk pero no me di cuenta que estaba comprando la anterior que era la tint y bueno por ejemplo compre la tint que me gusta pero realmente yo quería la silk así que bueno ya yo les hice el review de la tint ahora les voy a hacer el review de la silk así que bueno en el día de hoy vamos a hablar de esta base así que sin más dilación vamos a empezar y bueno lo principal es investigar las características de esta base y buscando por la red vi que era una base que era ultra fluida que es una base que hidrata la piel tiene un acabado mate pero natural también tiene un factor de producción del 15 hasta ahora que en españa tenemos un total de 6 tonalidades y es verdad que en eeuu tiene un total de 20 o 22 tonalidades y bueno bien del packaging señores obviamente de cristal como siempre les digo sé que es algo que no nos gusta todas por miedo a que se nos caiga pero señores por higiene es mejor que sea de cristal y obviamente como pueden ver no tiene dosificador está formulada para pieles de secas a grasa controle exceso grasa y como todas las bases contienen 30 mililitros su precio normal es de 34 euros realmente no me costó eso porque yo tenía un descuento y unas promociones pero su precio normal es de 34 euros bueno como ustedes pueden ver señores yo tengo este rostro que está bastante rojo sin maquillar entonces obviamente como siempre lo que vamos a hacer es a poner la base aquí para ver qué tal cubre el acabado y si en verdad cumple todo lo que prometo y bueno gracias a la magia de la edición ya estamos un poco más cerca y les cuento que me aplique este primer que es el step one de make up forever que es un primer obviamente para alisar y esconder un poco los poros y por supuesto vamos a proceder aplicarnos nuestra base y yo como siempre voy a aplicarla con mi beauty blender así que vamos a ponernos un poco realmente me voy a poner un poquito para ir viendo qué tal si me gusta pues vamos a seguir ok ustedes me estaban viendo lo que vamos a aplicar un poco porque quiero ir viendo si puedo ir modulando y ver qué tal y si no pues si me gusta el acabado que me va dejando pues lo dejo así así que vamos a empezar y bueno señores la verdad es que el cubre cubre bastante bien y todavía sigue siendo como bien ellos dicen una base bastante ligera porque pueden ver que yo realmente no me puse muchísima cantidad y miren la diferencia la verdad es que hasta ahora la cobertura me gusta o se seca bastante rápido porque realmente no está muy muy mojada y bueno ya terminé este lado como pueden ver si es una realidad que yo no sé si ustedes lo notará en cámara pero yo no tengo un poquito un poquito la diferencia porque obviamente con en este lado aplique un poco menos de cantidad que de este pero el acabado señores me gusta realmente como es como un acabado como terciopelo o sea no puedo decir que es empolvado pero es como terciopelo y si me gusta me gusta mucho y como pueden ver la tonalidad exacta creo que no lo he dicho el tono que yo tengo es el ángel y el número les digo que es el 0 5 6 y hoy en todas formas se los puede dejar por aquí arriba o en la cajita de información y bueno voy a terminar de poner este rostro fabuloso y ahora venimos con las conclusiones y bueno señores ya hemos vuelto de poner este rostro fabuloso señores tengo que decirles que esto es una base que a mí me gusta muchísimo no sé si lo dije al principio pero esta base yo le he ido usando durante unos cuantos días y una cosa que tengo que decirles señores que estaba hacer y se me mantiene intacta y todo el maquillaje se me mantiene íntegro en su puesto tengo que recordarles que obviamente yo tengo el o mi tipo de piel es normal si es una realidad que ahora mismo tengo un poco la zona de un poco seca no sé si es por el cambio de temporada o que gracias a dios ella ayer llegó la primavera o entramos en primavera y eso es buenísimo pero bueno es otro tema el acabado señores como bien dicen ellos un acabado mate pero bastante bastante natural no es este acabado que es súper mate que la cara se te vea cartonada para nada es un acabado que me gusta mucho también tengo que decirles que si la cobertura es como ellos dicen que es de ligera a media porque es verdad que a mí como vieron al principio me ha cubierto bastante bien en las rojeces pero obviamente yo aquí en el espejo me la sigo viendo pero es algo que a mí me gusta porque como siempre he dicho me gusta el maquillaje natural no no me gusta dejar de ser yo para llevar una careta así que bueno en eso a mí me encanta otra cosa curiosa que me pasó ahorita fue que yo me hago todo el maquillaje y digo pero yo no me he puesto polvo señores pero es por el acabado de la base la verdad es que es un acabado como terciopelo que no es empolvado como tal sino es como terciopelo y es una base que se seca bastante bastante rápido y valga total señores que hoy me broncee que hoy me sellé con los polvos de la broncea y otra cosa que es importante que quiero resaltar es que como pueden ver la tonalidad es exacta exacta a el resto de mi cuerpo o de mi cuello muchas veces una de las cosas negativas que tienen Clinique es que muchas veces señores a la hora de hablar de tonos y subtonos la variedad es muy muy pequeña por ejemplo cuando yo le fui a cuando yo fui a comprar esta base realmente la tonalidad que a mí me daba de acuerdo a la página que siempre les cuento que se la voy a dejar en la página de información que es por la que yo la busco resulta que aquí en España no la tienen entonces bueno fui a ver porque decía bueno vamos a ver entre el ivory o entre el vainilla a ver cuál de los dos bueno la que me estaba atendiendo me estaba dando un tono que no era y yo le decía no es que esto no puede ser búscame este y tal y cual y después de probar realmente dimos con que de los tonos que hay aquí en España el ivory es el que a mí me va bien entonces yo me puse a pensar bueno habrá mucha gente que no encuentra su tonalidad en estas bases porque es que realmente los subtonos son muy muy pocos y si tú encuentras algún clarito muchas veces lo encuentras en su tono amarillo o incluso en su tono rosado pero el subtono neutro que por el general que yo uso es bastante complicado de encontrar así que bueno eso es uno de los puntos negativos otro de los puntos negativos como siempre es el que no tenga pam el packaging ya yo me resigné y realmente entiendo por qué lo hacen de vidrio esperando y repitiendo le digo que nunca se me caiga pero bueno que no tiene dosificador ese es el gran problema ¿por qué? porque poner un poco de la base en la esponja siempre hay riesgo de contacto con el resto del producto que va luego al packaging pero y bien hasta aquí el video de hoy espero haber sido bastante bastante clara si les dije alguna duda pues por favor no duden en dejarme la pregunta allá en los comentarios también si tienen algún comentario si están usando esta base si les gustó el video que tal por supuesto como ya dije me lo deja en los comentarios y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales también les recuerdo que para seguir recibiendo una notificación cada vez que haya video nuevo en el canal deben pulsar en la campanita que está al lado del botón de suscribirse y recuerde que si usted no está suscrito que es lo que tiene que ser en el botoncito abajo que está ahí abajo dele click y suscríbase y usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao